Se cierra la investigación por el accidente con una escopeta del nieto del rey. El juez ha ordenado el archivo después de no apreciar una imprudencia grave en los hechos. Felipe Juan Froilán estaba al cuidado de su padre, Jaime de Marichalar, en la finca familiar de Soria cuando se disparó en el pie. Por la herida, el niño de 13 años tuvo que ser intervenido en dos ocasiones y pasó una semana ingresado en una clínica. Fue dado de alta el pasado lunes. Jaime de Marichalar prestó declaración en el juzgado para contar lo ocurrido. En el auto el juez explica que aunque los hechos pudieran ser constitutivos de falta, están sometidos al régimen de denuncia previa por el agraviado, es decir, su hijo o su representante legal. Al no ver esta denuncia, el caso se trata de una falta privada. Ahora el suceso pasa a la subdelegación del gobierno en Soria que podría imponer una sanción administrativa al ex marido de la infanta Elena por falta en la custodia de armas de fuego. La multa sería de entre 300 y 6.000 euros y podría incluir una retirada de armas y licencias por un periodo máximo de dos años.